Música A ver la manito Jujuy, chacalerita simple, bárbaras palmas Con purpilita en la copla, como un patio milenario Chaguán fue herido de estrellas, yacuarisco, lanza y barro Música Venite que arde en la noche, como alquenero en su flauta La chacarera del mago, revienta de mi garganta Música Como un viento de oro y fuego, se desprende el horizonte Cuando el rey del Guaira murió, sobre el misterio del monte Fue embrujado de estrellas, sabio hechizo de los vientos Charata de arisco bueno, corazón de chaco adentro Allá va la otrita Música Luminoso en el presagio, se atormentan los senderos Como cruz y chacarera, santificando los pueblos Música Herido de rojo el cielo, ponen la chen los quebranchos Y un puñal de luna llena, cruza el alma de los chancos Música Con un vuelo de palanco, danza el diablo su locura Caña, perro y dos del grosso, salvaje, quitao de luna Fue embrujado de estrellas, sabio hechizo de los vientos Charata de arisco bueno, corazón de chaco adentro Música